Música Tenemos en salud a la jornada de la cultura cubana el salón municipal de la Asociación Cubana de Artesanos Artísticos Música Pueden ver una sincera muestra de obras artesanales de nuestros miembros Si recorren, está el tejido, está la madera, está la cerámica y dentro de la cerámica está el cinto, algo muy importante, el cinto de los cafés donde está el vino, el curador, el molino, la cafetera Está la cerámica artística en una donación que se le hace al hospital, a la sala infantil del hospital De este lado tenemos esta parte de lo que es talla y madera Aquí tenemos madera y metal de un artista que hace apropiaciones del rollete que es la caja de bola y hace estas armas de río en japonés La lámpara de otro artista que hace suave y personas en el acrílico y logra trabajar lo que parece vidrio La exposición se convierte después de varios días La exposición se convierte en una exposición La exposición se convierte en una exposición La exposición se convierte en una exposición